¿Qué es el Código de Procedimientos Penales? Yo sé que contaríamos perfectamente con la voluntad del Poder Judicial Federal para también acelerar. Posponer su aprobación, por tanto, es un obstáculo a la urgente modernización de nuestro sistema judicial y de la justicia. Y posponerla por tanto tiempo, a mí me parece, francamente, una irresponsabilidad. Hay que ser muy claros, esta falta de cooperación y voluntad está teniendo un costo para México. Por eso es indispensable que el Congreso le dé la prioridad que merece esta iniciativa. No importa que estén en receso, pueden en cualquier momento convocar a una sesión extraordinaria para resolver siquiera un tema pendiente. Uno, yo sugiero a los diputados, hagan el dictamen del Código Federal de Procedimientos Penales, como también pediría que hicieran el de la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, pero centrémonos en el tema de hoy, tema, tema, como se reclama de acuerdo con el reglamento parlamentario. Centrémonos en el Código Federal de Procedimientos Penales, dictamínenlo y convoquen la sesión extraordinaria del Congreso para ese tema nada más. ¿Qué va a pasar con la seguridad en el país? Sí, sí se puede y se debe, pienso, y creo que con razón en muchos casos, criticar la estrategia por la seguridad, sí. Pero a final de cuentas, esta estrategia que, insisto, es integral, combate a los criminales, reconstrucción de instituciones y reconstrucción del tejido social, ¿va a seguir o no? ¿Van a seguir luchando contra los criminales o no? ¿Van a reconstruir las instituciones y forzando a quienes no las han reconstruido todavía o no? ¿Van a seguir luchando contra los criminales o no?